El video de la transmisión en directo que efectuó el pistolero de 18 años mientras se ejecutaba un mortal tiroteo en un supermercado de búfalo ha sido difundido en un portal que, al menos hasta las 10 de la mañana del domingo 15 de mayo, aún se mantenía visible al público. Las imágenes son escalofriantes, por lo que se recomienda a las personas sensibles que se abstengan de observar el video, el cual se menciona en este diario como una trágica muestra de lo que nunca debería ocurrir en Estados Unidos, ni en ningún otro país. Y como evidencia para que las autoridades hagan justicia por todas las almas perdidas en la irracional balacera. La Fiscalía del Distrito del Condado de Erie, norte de Nueva York, identificó al pistolero que asesinó a 10 personas en un tiroteo en un supermercado de búfalo como Peyton Gentron, un joven de 18 años quien había sido definido previamente como un supremacista blanco, quien fue arrestado sin derecho a fianza bajo los cargos de homicidio en primer grado, por lo que comparecerá por primera vez ante el juez en la mañana del martes 17 de mayo. El delito podría costarle la cadena perpetua, ya que en el estado de Nueva York no existe la pena de muerte, reportó la agencia de noticias, EFE, que agregó que el fiscal confirmó que consideran los asesinatos como racialmente motivados, siguiendo así la tesis adelantada por el agente especial del FBI, Stephen Bellinger, quien había dicho que su oficina investiga el incidente como un crimen de odio y un caso de extremismo violento por motivos raciales. Peyton Gentron, quien hizo un viaje de varias horas hasta llegar a Búfalo, del que se desconoce por el momento su procedencia, eligió al parecer ese barrio de la ciudad por estar habitado mayormente por población negra. Tras el tiroteo donde murió también un agente de seguridad del supermercado Tubs Friendly Market en Búfalo, Peyton Gentron se entregó voluntariamente a la policía. El New York Times, citado por EFE, indicó que el acusado se declaró en el primer interrogatorio no culpable y aceptó un abogado de oficio luego de aseverar que no podía costearse uno privado para su defensa. De acuerdo con la agencia de noticias AP, el pistolero llevaba equipo militar y transmitía en vivo por internet en la plataforma de Twitch a través de una cámara que tenía en su casco mientras disparaba con un fusil en el supermercado. Más tarde, compareció ante un juez con una bata médica de papel y fue acusado formalmente de diversos cargos de homicidio. Peyton Gentron tenía chaleco antibalas y ropa estilo militar durante el ataque contra compradores y trabajadores en su mayoría de raza negra en Tubs Friendly Market. Durante al menos dos minutos transmitió su infame acción en vivo en la plataforma de transmisión Twitch antes de que el servicio interrumpiera su transmisión. Sin embargo, el portal Chaotic publicó la escalofriante grabación. Un video corto aparentemente de su cuenta de Twitch fue publicado en las redes sociales donde se muestra llegando al supermercado en su auto, indicó AP. El agresor tiroteó a cuatro personas en el exterior del establecimiento, de las que tres murieron, detalló el comisionado de la policía de Buffalo, Joseph Gramaglia. Dentro de la tienda, un guardia de seguridad, quien era un oficial de policía retirado de Buffalo, disparó varias veces, pero una bala que impactó en el chaleco antibalas del atacante no tuvo efecto, añadió Gramaglia. El atacante luego mató al guardia, dijo el comisionado, y después atravesó la tienda y disparó contra víctimas. En un momento del video se puede observar cómo el pistolero le perdonó la vida a un hombre blanco tirado en el suelo a quien le dijo lo siento, para luego continuar con la matanza. Esta es la peor pesadilla que cualquier comunidad puede enfrentar, y en este momento estamos dolidos y furiosos. Manifestó el alcalde de Buffalo, Byron Brown, en conferencia de prensa citada por AP. La profundidad del dolor que sienten las familias y que todos nosotros sentimos en este momento, ni siquiera se puede explicar. AP contó que luego la policía entró en el establecimiento y confrontó al agresor en el vestíbulo. En ese momento el sujeto se apuntaba con el arma al cuello, comentó Gramaglia. Dos agentes de la policía le dijeron que la soltara, agregó el comisionado. Posteriormente, Twitch dijo en un comunicado que interrumpió la transmisión de Gendron, menos de dos minutos después de que comenzara su acción de violencia. En una conferencia de prensa previa, el sheriff del condado de Erie, John García, habría descrito de manera tajante el ataque como un crimen de odio. De acuerdo con el reporte de AP, las autoridades dijeron que el fusil que Peyton Gendron utilizó en el trágico tiroteo en el supermercado fue comprado de manera legal, pero no estaba permitida la venta en Nueva York de los cargadores que colocó en el arma. Más tarde, el presidente Joe Biden manifestó en un comunicado que él y la primera dama estaban orando por las familias y las víctimas. Todavía necesitamos saber más sobre los motivos del ataque a tiros de hoy mientras la policía hace su trabajo, pero no necesitamos nada más para reafirmar una verdad moral. Un crimen de odio por motivos raciales es aborrecible para el mismo tejido de esta nación, expresó. Cualquier acto de terrorismo interno, incluido un acto perpetrado a nombre de una repugnante ideología nacionalista blanca, es antiético a todo lo que defendemos en Estados Unidos. Desinformado Santiago Guevara para Mundo Hispánico.